Y eso ocurrió desde las 5 de la mañana cuando se dio ese traslado desde el centro penitenciario El Renacer, donde se trasladaba a Manuel Antonio Noriega, acá al centro o al hospital Santo Tomás. Se ha conocido que esto es para una revisión o chequeo médico de rutina. Next Noticia captó en exclusiva en el momento de que Noriega era ingresado al hospital Santo Tomás bajo una fuerte medida de seguridad. La calle fue acordonada por un equipo de unidades de la Policía Nacional por lo que estamos viendo en pantalla en el momento de que Noriega era bajado del vehículo e ingresado al hospital. En este momento el Santo Tomás ha sido redoblada su seguridad, tanto la seguridad interna como la de la Policía Nacional en el área donde él se encuentra. Nosotros nos vamos a mantener acá en el área para tratar de obtener nuevas imágenes en el momento de que Noriega también sea sacado para nuevamente ser llevado al centro penitenciario y saber o conocer si vienen algunos de sus familiares. Fue muy rápido la entrada de Noriega, todo se dio de manera silenciosa, no como en otras ocasiones de que Noriega llegaba a este centro hospitalario de una manera con una caravana y también grupo motorizado que llegaban a este lugar con escolta señalando de que llegaba Noriega al hospital. Sin embargo, en esta ocasión se dio de manera silenciosa. Sin embargo, Next Noticia llegó al lugar antes que otros de los medios que se encontraban también esperando la llegada de Noriega. Entró no por el área del cuarto de urgencia, sino por donde quedaba la antigua maternidad de este centro hospitalario. Así que vamos a estar muy pendientes del estado de salud del ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Por el momento, regreso con ustedes a los estudios porque hay mucho más que informar.